A los queridísimos misioneros, presentes y futuros de la Sociedad de San Francisco Javier Para las misiones extranjeras Y en este momento en que experimento toda la suavidad de la caridad de Cristo Incomparablemente más intensa que cualquier afecto natural Y en que vislumbro toda la grandeza de la causa que nos une en una sola familia Abrazo con efusión cordial Como si estuvieran aquí presentes A cuantos han ingresado en nuestra congregación Y a cuantos han de ingresar en lo sucesivo San Guido revela al final que quiere abrazar Como si estuvieran presentes a los javieranos del futuro Entonces es una visión que tiene muy hermosa De familia, de un padre fundador Que piensa en nosotros Es un abbraccio que nasce dall'esperienza Dall'incontro Dall'ascolto filiale Del diálogo a cuore aperto A cuore a cuore Dall'amicizia con el Crucifiso La suavidad de la caridad de Cristo Di gran lunga più forte Di ogni affetto naturale Queridos hermanos A fortalecer el compromiso misionero Ad dientes y adestra Entre nuestros hermanos y hermanas No cristianos Deseando la formación de una sola familia en Cristo Que abrace la humanidad Y para todos imploro de Dios En mi reconocida indignidad El espíritu de los apóstoles Y la perseverancia final Con la esperanza de que todos algún día Nos hemos de encontrar en la misma patria bienaventurada Después de haber sido miembros de la misma familia en la tierra Les bendigo Parma Desde nuestra casa madre 2 de julio 1921 Afectísimo Incorde Yesu Guido María Arzobispo Obispo Superior General De la PIA Sociedad de San Francisco Javier Para las misiones extranjeras De la PIA Sociedad de San Francisco Javier De la PIA Sociedad de San Francisco Javier